Bienvenidos, soy Aira Guevara, arroba Yo Floreo. Yo Floreo es un método, una combinación de yoga con aromaterapia y sincronicidad dinámica, que son una serie de técnicas muy antiguas, técnicas energéticas, para restablecer la coherencia en nuestro cuerpo multidimensional y crear bienestar. En general, entre otras cosas, es un poquito más amplio que eso. En Yo Floreo tenemos muchísimas aplicaciones que realizamos para aliviar la ansiedad, el estrés, la depresión, el insomnio y para crecer como personas con todas nuestras potencialidades. Y hoy tenemos un hermoso producto que es un hijo de la naturaleza porque viene de la mano de nuestros hermanos verdes, nuestros hermanos, los árboles, las plantas. Nosotros somos parte de este mundo y ellos son parte de este mundo también. Somos parte, estamos todos conectados. Nosotros respiramos y tomamos el oxígeno que ellos emanan. Nosotros exhalamos y ellos toman el CO2 que nosotros emanamos. Tenemos una conexión constante. Green Guard o el guardián verde es un spray aromaterapéutico que además es un sanitizador de las manos porque contiene cuatro poderosos aceites esenciales 100% orgánicos. Estos son los aceites del árbol del té, melaleuca alternifolia, menta, menta piperita, lavanda, lavándula officinalis o lavándula angustifolia como también se le conoce y limoncillo, hierba limón, lemongrass como se le conoce en inglés y en latín, su nombre en latín es simbopogon flexuosos. Vaya nombre, pero es una hierba fabulosa. Esta combinación permite que Green Guard aporte beneficios como antibacterial, antiviral, antiparasítico, antimicótico. Esas son propiedades que tiene el tea tree, el árbol del té o el melaleuca alternifolia. Asimismo, la menta piperita tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antipiréticas, son refrescantes también para el sistema digestivo. La lavanda es armonizadora, balanceadora, regeneradora celular, lleva el cuerpo nuevamente a estar en su balance bajo el programa maestro que tiene el cuerpo que se llama homeostasis. Además de ser un relajante fabuloso. Y el limoncillo, hierba limón, lemongrass o malojillo como también se le conoce, tiene propiedades antiinflamatorias, pero al mismo tiempo es un potenciador del sistema inmune. Se usa para enfermedades infecciosas en la medicina ayurvédica, que es la antigua medicina de la India. Gracias por tener a Green Guard en sus manos y usarlo para estar protegidos, para estar en balance, para estar estimulados, con una mente clara. Y vamos a ver en otros videos cuáles son las aplicaciones de Yo Floreo que usamos con Green Guard. Green Guard es un producto de la línea Wild Floreo o Floreo Silvestre. Gracias por estar en sintonía. Namasté.